¿Qué son las cuentas de ahorro? El ahorro consiste en guardar una parte de nuestro dinero para usarlo en el futuro. Para esto existen las cuentas de ahorro, que es una forma segura de cuidar el dinero. Una cuenta de ahorro es un producto que ofrecen las instituciones bancarias para que el cliente pueda depositar y retirar dinero en el momento en que lo decida. El cliente recibe una tarjeta de débito al abrir la cuenta, con la cual puede Retirar dinero y consultar su saldo en cajeros automáticos Pagar en establecimientos afiliados Hacer transferencias a diferentes cuentas